Hola, hola, hola a todos, buen día, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un nuevo video relacionado con la limpieza de la casa. Como pueden escuchar, me han dado un poquito enferma de la garganta. Ya estoy recuperándome, pero no al 100%, pero ya ahí voy de salida. Bueno, les comento, tengo puestos sucios, tengo que hacer la limpieza general de la estufa, tengo sarténes sucios, entonces tengo todo eso sucio que hay que estar ahorita lavando. También hay que limpiar la estufa, lo que es la barrita. Acá de este lado también tengo trastes y también tengo cosas que ordenen en su lugar, ¿verdad? Y pues acá los trastes sucios. Entonces, ahorita me voy a estar poniendo a hacer eso, espero les guste. Los invito a que me acompañen, a que se suscriban, le den like, compartan, comenten. Pues disculpen mi cara, pero si amanecí hoy, estoy toda desvelada también porque también mi nena se me enfermó, entonces ahora en la noche tuvo temperatura y pues sí, estuvimos toda la noche en vela prácticamente porque no se le quería ir a esa temperatura. Pero bueno, aquí estamos y hay que agradecerle a Dios que tenemos un nuevo día. Hay que sentirnos bendecidos que seguimos en este mundo y pues hay que aprovechar el día. Igual con las altas y con las bajas, pero hay que ir hacia adelante siempre. Bueno, los invito a que se queden. Igual a que compartan, comenten, se suscriban, le den like y pues vamos a darle. Gracias. 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 Como pueden ver. De este lado. La barrita. Ya quedó limpia. Todavía no quito. Mi. Relajo del refri. Verdad. Tengo un escribidero ahí. Pero bueno. De este lado. Ya está la mesa del comedor. También limpia. Ahorita que andaba barriendo. Me encontré. Este pesito. Y. Pues. Acá. Ya está el sillón. También. Limpio. De este lado. Ahorita. Ya. Solamente. Voy. A. Terminar. De lavar. Unos trastes. Que tengo allá. Y. A darle una barriada. De aquel lado. Donde es la. La cocina. Y. Una. También. Limpiada. La estufa. Pues. Hasta aquí. Les estaré dejando este video. Para no aburrirlos. Y. Les dejo. Unas hermosas tomas. De. El ranchito querido. El ranchito adorado. Verdad. Bueno. Nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban. Que le den like. Compartan. Comenten. Que Dios. Siempre. Siempre. Los llene de bendiciones. Y. Siempre. Siempre. Agradecer. Lo bueno. Lo malo. Lo no tan bueno. Lo muy bueno. Porque todo. Todo sirve. Hasta un próximo video. Muchas gracias. Bye. Un saludo.